Con el objetivo de incentivar la denuncia de todo tipo de acción delictiva, la Policía Nacional en Caldas promueve estrategias para que las personas se sientan completamente seguras a la hora de hacerlo. El patrullero Cristian Londoño, seccional de Inteligencia Caldas, afirmó que la idea es que las personas por medio de estas estrategias puedan brindar información de manera oportuna, segura, confiable y reservada. Así el personal de la dependencia y demás especialidades podrán obtener información privilegiada que le permita a la policía anticipar, prevenir y contrarrestar hechos que atenten contra la seguridad ciudadana, la transparencia e integridad de las instituciones y de los ciudadanos. Es muy importante que la comunidad entienda y tome conciencia que la seguridad es un compromiso de todos y que el silencio es el mayor cómplice de la delincuencia, pues el temor es la principal herramienta que tienen los delincuentes. Sí, mire, la seccional de Inteligencia Policial del Departamento de Caldas está interesada en trabajar mancomunada con la comunidad en lo que respecta al brindar información. ¿Cómo manejamos esto? Mediante la Estrategia Nacional para la Administración de Fuentes Humanas. ¿De qué se trata? De que ustedes nos brinden información en tres ámbitos, estratégico, operacional y para el servicio de policía. Esto con el fin de anticipar y prever situaciones que puedan afectar la convivencia y seguridad ciudadana. ¿En qué respecta a cada uno de los ámbitos que anteriormente les decía? El estratégico es todo lo que tiene que ver con protesta social, pero no ven que nosotros vayamos a entorpecer las protestas ni nada por el estilo, porque eso es derecho constitucional. Nosotros velamos para que esas protestas se hagan de la manera más adecuada, porque hay personas que tal vez se meten a las protestas y que son ajenas a ella y que lo único que quieren es contraviar las condiciones de convivencia y seguridad. En lo operacional, todo lo que tiene que ver con hechos delictuales. Entonces, si de pronto ustedes tienen conocimiento de una persona que tal vez esté expendiendo sustancias de estupefacientes, que esté dedicado a la extorsión, que haya cometido un ilícito, que haya cometido un homicidio, un hurto, cualquier situación de esa, nos la puede informar. Y para el servicio de policía, respecto a que hay funcionarios de la Policía Nacional que tal vez integren grupos delincuenciales, que sean focos de atención, que estén tal vez extorsionando a las personas, cosas que contravíen su servicio como tal, todo ese tipo de situaciones nosotros también lo trabajamos. Entonces, todas estas informaciones las pueden hacer llegar al correo electrónico fuentescaldas13, arroba hotmail.com o al teléfono celular 319-547-9528. Esos son los dos medios que nosotros estamos utilizando. Esto es bajo absoluta reserva. Aquí absolutamente nadie, una vez usted brinde la información, le va a decir nada a nadie. Aquí nosotros verificamos la información que ustedes nos brinden y a su vez se trabajará y se darán los resultados que posteriormente podrán ser vistos. Aunado a ello, hay un rubro manejado por parte del Departamento de Policía Caldas, por parte de la Policía Nacional, en la que según la información que ustedes nos brinden a nosotros, a su vez, pues según la información una vez verificada, se le dará un rubro, se le dará un dinero para que seguirlo motivando a brindar información. Entonces, de esa manera estamos trabajando para mejorar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana en el sector.